y bienestar. Vivimos en un momento, en una sociedad, donde estamos como muy adelantados con la tecnología, con muchas informaciones, como que todo nos sobrepasa un poco. Entonces necesitamos recuperar un poco nuestro contacto con el cuerpo y con el alma. En la hora encontrarás un lugar acogedor y un trato personalizado, a tu medida. Y eso para recoger tu belleza y tu bienestar. Pregunta tu cita en elvaluna.it y te voy a encoger entre tus brazos.